Hola, ¿cómo están mis queridas amigas televidentes? Muy buenos días. Bienvenidas a otro programa más de Cosas de Cocina. Agradeciéndole siempre a nuestro Padre Celestial por regalarnos un día más de vida. El día de hoy vamos a preparar unos ricos canelones de choclo con queso y jamón. Y una ensalada crocante. Por favor, toma nota que en tu pantalla están los ingredientes. Para los canelones de queso y choclo necesitamos Una cucharada de mantequilla Una cucharada de harina Dos tazas de leche Un sobre de crema de choclo Una taza de agua Una lata de choclo dulce Una taza de queso mozzarella rallado Una taza de jamón picado Fideos para canelón Una taza de choclo dulce 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 Para la ensalada crocante tenemos Dos libras de papas peladas y ralladas a lo largo Una taza de choclo tierno Una taza de zanahoria rallada a lo largo y curtida con sal y limón al gusto Una taza de vainitas picadas Una taza de pollo cocinado y desmenuzado Mayonesa al gusto hecha en casa Ok amigas empezamos la receta del día de hoy Ponemos en una cacerola que esté caliente la mantequilla Agregamos una cucharada de mantequilla Para preparar la salsa que vamos a bañar los canelones Con lo que vamos a rellenar los canelones y con lo que vamos a bañar los canelones Un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciantes Que sin ellos no fuera posible nuestro programa Cosas de Cocina Andrea Copiano Peluquería Ferretería Guayaquil Tupperware Productos de Cocina Que los puedes encontrar aquí en nuestro cantón En la ciudad de La Guayaquil En la casa de la señora Rosario Vilela de Quirola Más conocida como la teacher Charito Y a la doctora Dilma Carrera Vinces con su consultorio dental Agregamos La harina Y dejamos que se sofría Un saludo muy especial en la Ciudadela Las Mercedes A la niña Melanie Carrera Que siempre está en sintonía de nuestro programa Cosas de Cocina Un saludo Melanie Agregamos la leche Es un tipo salsa blanca, salsa bechamel amigas Vamos agregando La dejamos que suelte, que se cocine Siempre ayudadas de un batidor de alambre Para que de esa forma no se les haga grumos Mezclamos Dejamos que hierva Y ustedes comprueban la consistencia de la salsa Si ustedes la quieren más suelta Le agregan más leche, ¿verdad? Si no, pues la dejan más espesa Continuamos Mezclando Seguimos Agregando la leche Tiene que hervir Mientras ustedes ya tienen listos Cocinados los fideos para canelones Yo los he cocinado previamente Por cuestión de tiempo Y ustedes los tienen ya listos en agua Así como yo los he puesto Mientras dejamos que se cocine la salsa Para los canelones Volvemos después de un corte comercial No toques ese control, amiga Música Música Gracias por ver el video. 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 Venta de productos capilares e implementos de belleza, nacionales e importados. Nos ubicas en nuestra ciudad, en la Ciudadela Guayaquil, calle Jaime Roldoza Aguilera y 9 de octubre. Cita previa al teléfono 2-908-786. Andrea Copiano Peluquería. Al lado de Licorería Dakar. Andrea Copiano Peluquería. Te espera. Es un gusto para mí entrar a sus hogares con mis recetas y mi sazón. Cosas de cocina. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana. Los días sábados después del enlace sabatino. Y los domingos 11 de la mañana. Donde aprenderás comidas típicas, comida internacional y los deliciosos postres. Por Arena TV, canal 2, no te lo pierdas. Ferretería Guayaquil te ofrece un stock completo de materiales de construcción. Cemento, hierro, materiales eléctricos, sanitarios, tuberías de todas las marcas. También te ofrecemos una línea completa de herramientas para la construcción. Como taladros, amoladoras, caladoras, sierras para maderas, cizallas. Además, pinturas unidas, cóndor, empastes para exterior e interior de tu vivienda. Goma, Bioplas, Titerman, Duracolor, cubiertas de zinc, mallas, cabos, braibo, tanques de agua. Visítenos y será muy bien atendido. Contamos con transporte a domicilio. Nos ubicas en la avenida Raúl Frías Aguirre y calle Portobelo. Diagonal a la Fiscalía, Ferretería Guayaquil. Digna Cumbicus Ortiz, propietaria. Ferretería Guayaquil. Tus denuncias serán escuchadas. Comunícate con nosotros a los teléfonos 2-908-891 o al teléfono celular 09-86-26-9405. Estaremos gustosos de ir a tu llamado. Estamos de vuelta con más de Cosas de Cocina. Gracias por estar en nuestra sintonía. Tenemos ya aquí el sartén para refreír aquí el jamón. Que lo vamos a agregar en la crema que estamos haciendo para el relleno. Ponemos mantequilla. Agregamos el jamón. Y sofreímos. Dejamos que se sofría. Para esta preparación incorporar en la salsa blanca que estamos preparando. Que se sofría bien. Y continuamos mezclando. Miren como ya está casi lista. Dejamos que hierva un poquito más. Dejamos que se sofría muy bien el jamón. Para luego incorporarlo a la salsa blanca. Amiga, te quiero dar una importante recomendación. Cuida tu salud bucal. Acude al consultorio de la doctora Dilma Carrera Vinces. Especializada en España y Estados Unidos. Realiza extracciones, calces, prótesis fijas y movibles. Endodoncia y ortodoncia. Limpieza y blanqueamiento de tus dientes. Está ubicado en la calle Guayaquil y 11 de noviembre. Frente al Parque de la Madre. Separa tu cita al celular 098-719-1796. No olvides que tu sonrisa habla bien de ti. Consultorio de la doctora Dilma Carrera Vinces. Un saludo muy especial en España a Giovanni Álava y su esposa Jenny García. Que siempre están en sintonía a través de mi página de Facebook, Silvita Mora Sánchez. Un saludo amigos desde acá de su tierra, Ecuador. Dejamos que se cocine muy bien la salsa para incorporar el resto de ingredientes. Vamos a disolver en este momento la sopa, la sopa de crema de choclo en la taza de agua. La disolvemos y lo agregamos a la salsa que tenemos en todo su hervor. Y continuamos mezclando. Ustedes le agregan ya la sal, la pimienta al gusto, pero con cautela amigas. Porque esta crema de choclo, que es instantánea, tiene ya su propio condimento, su propia sal. Entonces ustedes ya no necesitan agregarle sal a la salsa que habíamos preparado. Un saludo muy especial en el restaurante Ikercito, donde está en full sintonía. Seguimos mezclando, dejamos que se cocine un poco más. Y luego agregamos el resto de ingredientes. Ya tenemos listo, que ha hervido, la salsa con la incorporación que le hicimos de la crema de choclo. Y le agregamos el jamón, que lo tenemos sofrito con la mantequilla. Y el queso. Mozzarella, que lo tenemos ya previamente rallado. Seguimos mezclando, dejamos que hierva. Y agregamos también el choclo. Esto es una guarnición, amigas. Esto les sirve para que ustedes puedan acompañar sus carnes. Cobiando una ensalada. Entonces les queda perfecto para un compromiso que ustedes tengan en su hogar. Dejamos que se cocine, que se mezcle. Y volvemos después de un corte comercial para rellenar ya los canelones. No toques ese control, amigas. Ferretería Guayaquil te ofrece un stock completo de materiales de construcción. Cemento, hierro, materiales eléctricos, sanitarios, tuberías de todas las marcas. También te ofrecemos una línea completa de herramientas para la construcción. Como taladros, amoladoras, caladoras, sierras para madera, sisayas. Además, pinturas unidas, cóndor, empastes para exterior e interior de tu vivienda. Goma, Bioplas, Titerman, Dura Color, cubiertas de zinc, mallas, cabos, braibo, tanques de agua. Visítenos y será muy bien atendido. Contamos con transporte a domicilio. Nos ubicas en la avenida Raúl Frías Aguirre y calle Portobelo. Diagonal a la Fiscalía, Ferretería Guayaquil. Digna Cumbicus Ortiz, propietaria. Ferretería Guayaquil. Es un gusto para mí entrar a sus hogares con mis recetas y mi sazón. Cosas de cocina, lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana. Los días sábados después del enlace sabatino y los domingos 11 de la mañana. Donde aprenderás comidas típicas, comida internacional y los deliciosos postres. Por Arena TV, Canal 2, no te lo pierdas. ¡Gracias! 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 Noti Informativo de las Mañanas. Con el acontecimiento de las noticias locales, provinciales, nacionales e internacionales. De lunes a viernes, de 7 y 15 a 8 en punto de la mañana. Por este tu canal. Arena TV, Canal 2. Manténgase bien informado. Con Arena Noticias, de lunes a viernes, en horario estelar de las 19 horas. Por Arena TV, Canal 2. Estamos de vuelta con más de Cosas de cocina. Ya tenemos lista la salsa con la que vamos a rellenar y bañar los canelones. La sacamos del horno, la retiramos. Para proceder a preparar ya los canelones. Tenemos ya listo el refractario, donde lo vamos a enmantequillar, para que luego vaya al horno. Quiero dar la bienvenida a la señora Elsa Carrera de Solano, mi señora suegra, que está de visita por nuestro cantón. Un saludo de parte de todas sus hijas que están en Estados Unidos. Ya tenemos listo el refractario enmantequillado y vamos a proceder a elaborar ya los canelones. Tenemos ya listo el fideo, cocinado, y lo secamos con una toalla o con un papel absorbente. Ustedes tienen que ya ver, amigas, cómo se acomodan, ¿no? Como siempre les digo, la cocina es cuestión de ingenio. Y lo colocamos al fideo listo para rellenarlo. Lo rellenamos con la mezcla que hemos hecho y lo enrollamos. Lo ponemos en el refractario para que vaya al horno. Así preparamos de uno en uno, con paciencia, con calma, para que todas sus recetas le salgan bien. Ustedes lo ponen y lo acomodan a su gusto. Pueden hacerlo a lo largo o así como lo hice en la preparación anterior. Esta es una buena opción para que lo pongan en un plato de una carne guisada, un pollo al horno. Próximamente estaremos dictando los cursos de cocina navideña. Allí daremos algunos tips para que ustedes tengan la mejor opción para su comida. Mientras preparamos nuestros canelones, volvemos después de un corte comercial. No toques ese control, amiga. No toques ese control. No toques ese crédito. No toques ese control de una진� нет. No toques ese control. No toques ese control. Pero no teнибудь ch olvidamos hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andrea Copiano Peluquería ofrece cortes de estilo para damas, caballeros y niños, colores de moda, high slides con papel de aluminio, peinados y maquillajes para toda ocasión. Depilaciones corporales y faciales con cera de chocolate, permanente de pestañas con duración de dos meses, pestañas postizas, alisado permanente. Venta de productos capilares e implementos de belleza, nacionales e importados. Nos ubicas en nuestra ciudad, en la Ciudadela Guayaquil, calle Jaime Roldoza Aguilera y 9 de octubre. Cita previa al teléfono 2908-786. Andrea Copiano Peluquería. Al lado de Licorería Dakar. Andrea Copiano Peluquería. Te espera. Tu denuncias serán escuchadas. Comunícate con nosotros a los teléfonos 2908-891 o al teléfono celular 0986-26-9405. Estaremos gustosos de ir a tu llamado. Ferretería Guayaquil te ofrece un stock completo de materiales de construcción, cemento, hierro, materiales eléctricos, sanitarios, tuberías de todas las marcas. También te ofrecemos una línea completa de herramientas para la construcción, como taladros, amoladoras, caladoras, sierras para madera, sisayas. Además, pinturas unidas, cóndor, enfastes, para exterior e interior de tu vivienda, goma, bioplas, titerman, dura color, cubiertas de zinc, mallas, cabos, braibo, tanques de agua. Visítenos y será muy bien atendido. Contamos con transporte a domicilio. Nos ubicas en la avenida Raúl Frías Aguirre y calle Portobelo, diagonal a la Fiscalía, Ferretería Guayaquil. Digna Cumbicus Ortiz, propietaria, Ferretería Guayaquil. Ya tenemos aquí listos los canelones, listos para que vayan al horno, ¿no? Vamos a terminar con el último canelón. Amiga, no te olvides de acudir al consultorio de la doctora Dilma Carrera Vinces. Cuida tu salud bucal. Especializada en España y Estados Unidos. Realiza extracciones, calces, prótesis fijas y movibles. Endodoncia y ortodoncia. Limpieza y blanqueamiento de tus dientes. Está ubicado en la calle Guayaquil y 11 de noviembre. Teléfono 098-719-1796. No olvides que tu sonrisa habla bien de ti. Doctora Dilma Carrera Vinces. Vamos a bañarlos. Miren ya, listos. Si ustedes desean, le agregan perejil picado. Les queda espectacular. Es una buena opción, amigas, para cualquier compromiso que ustedes tengan. Lo pueden servir como entrada también para un buffet. Y les queda muy bien. Bañamos los canelones con la salsa. Y vamos a cocinarlo por un espacio de unos 20 minutos. Porque ya obviamente todo tenemos cocinado. Simplemente dejamos que tome su contextura y dore, ¿verdad? Ok, dejamos. Los bañamos bien. Y como siempre les digo, si ustedes tienen su sobrante, esto les sirve para que sigan cocinando más canelones y los rellenen. Esta porción les sirve más o menos para unas 8 personas. Ok, ponemos al horno por espacio de 20 a 30 minutos. Regresamos después de un corte comercial para ya elaborar la ensalada crocante. No toques ese control, amiga. Ferretería Guayaquil te ofrece un stock completo de materiales de construcción, cemento, hierro, materiales eléctricos, sanitarios, tuberías de todas las marcas. También te ofrecemos una línea completa de herramientas para la construcción, como taladros, amoladoras, caladoras, sierras para maderas, cizallas. Además, pinturas unidas, cóndor, empastes, para exterior e interior de tu vivienda, goma, bioplas, titerman, dura color, cubiertas de zinc, mallas, cabos, braibo, tanques de agua, visítenos y será muy bien atendido. Contamos con transporte a domicilio. Nos ubicas en la avenida Raúl Frías Aguirre y calle Portobelo, diagonal a la fiscalía, ferretería Guayaquil. Digna Cumbicus Ortiz, propietaria, ferretería Guayaquil. Es un gusto para mí entrar a sus hogares con mis recetas y mi sazón. Cosas de cocina, lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana, los días sábados después del enlace sabatino y los domingos 11 de la mañana, donde aprenderás comidas típicas, comida internacional y los deliciosos postres. Por Arena TV, Canal 2, no te lo pierdas. Manténgase bien informado. Con Arena Noticias, de lunes a viernes, en horario estelar de las 19 horas, por Arena TV, Canal 2. Andrea Copiano Peluquería. Ofrece cortes de estilo para damas, caballeros y niños. Colores de moda, high slides, con papel de aluminio, peinados y maquillajes para toda ocasión. Depilaciones corporales y faciales, con cera de chocolate, permanente de pestañas con duración de dos meses, pestañas postizas, alisado permanente. Venta de productos capilares e implementos de belleza, nacionales e importados. Nos ubicas en nuestra ciudad, en la Ciudadela Guayaquil, calle Jaime Roldoza Aguilera y 9 de octubre. Cita previa al teléfono 2-908-786. Andrea Copiano Peluquería. Al lado de Licorería Dakar. Andrea Copiano Peluquería. Te espera. Tus denuncias serán escuchadas. Comunícate con nosotros a los teléfonos 2-908-891 o al teléfono celular 09-86-26-9405. Estaremos gustosos de ir a tu llamado. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Vamos a preparar ya la ensalada crocante. Tenemos la papa ya rallada a lo largo a la juliana. Yo la he lavado dos veces. Entonces ustedes la escurren con sus manos que quede totalmente fuera del almidón. Procedemos a freírla bien frita y con esto vamos a preparar la ensalada crocante. Un saludo muy especial en España a Sandra Salvatierra y Araceli Salvatierra que siempre están en sintonía de nuestro programa Cosas de Cocina a través de YouTube o a través de mi Facebook Silvita Mora Sánchez. Un saludo amigas desde acá de su tierra Arenillas. Tenemos ya lista la papa escurrida del almidón que la hemos lavado tres veces y procedemos a poner en el aceite bien caliente para freírla. La freímos, dejamos que se dore para incorporarla luego a la ensalada que vamos a hacer. Un saludo muy especial en la Loma Quito a Gabriela Mejía Rebolledo que siempre está también sintonizándonos a través de nuestro canal Arena TV Canal 2 el programa Cosas de Cocina que lo transmite los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana y el día sábado, después del enlace sabatino una de la tarde y el día domingo, 11 de la mañana. No te lo pierdas. Un agradecimiento a nuestros auspiciantes Andrea Copiano Peluquería Ferretería Guayaquil Tupperware Productos de Cocina que los encuentras aquí en nuestro cantón en la Ciudadela Guayaquil en el domicilio de la señora Rosario Vilela de Quirola más conocida como la Ticha Archerito la puedes localizar al teléfono 909-701 y a la doctora Dilma Carrera Vinces con su consultorio dental ubicado en la Ciudadela 11 de Noviembre frente al Parque de la Madre 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 Estamos de vuelta con más de Cosas de Cocina vamos a terminar ya la receta del día de hoy con la elaboración de la ensalada crocante tenemos listos ya todos los ingredientes siempre les he recomendado que cuando ustedes vayan a preparar alguna receta tengan todo a la mano tenemos aquí la zanahoria que hemos puesto limón y sal al gusto y vamos a proceder a exprimirla y ponemos en un refractario donde ustedes van a elaborar ya la ensalada seguimos exprimiendo un saludo muy especial en Estados Unidos a la señora Daisy Reyes que siempre está en sintonía a través de Facebook o Youtube sintoniza nuestro programa Cosas de Cocina un saludo señora Daisy siempre manténgase en nuestra sintonía que cada día vendrán mejores recetas tenemos ya lista aquí la zanahoria agregamos el choclo las vainitas un agradecimiento a nuestros auspiciantes Andrea Copiano Peluquería Ferretería Guayaquil Tupperware Productos de Cocina y a la doctora Dilma Carrera Vinces con su consultorio dental continuamos mezclando ustedes también pueden ponerle frijolito tierno pueden ponerle brócoli eso ya es opcional amigas a cuestión de cada persona a cuestión de gustos nada más ponemos la papa que ya la tenemos frita crujiente siempre sacando la grasa con un papel absorbente y ponemos la mayonesa un consejo muy importante el momento que ustedes vayan a servir esta ensalada le agregan las papas porque de lo contrario ellas se ponen pues pierden su textura y ya no sale crujiente como realmente esta ensalada por eso es su nombre ensalada crocante mezclamos un saludo y un agradecimiento en la picantería de Yomere que estuvimos por allí visitándolos y nos solicitaron una fotografía y estamos en su página de Facebook muchísimas gracias al chef Stewart García Duarte seguimos mezclando ustedes ya tienen que tener sus implementos listos para que se ayuden en la cocina esta ensalada también les sirve como una entrada para un almuerzo en su familia para un plato que ustedes vayan a servir de una carne de un pescado lo pueden agregar lo pueden servir con esta ensalada crocante ok tenemos listo un saludo muy especial y un agradecimiento a la señora Elizabeth Carrera a la señora Betty de Carrera que están aquí viendo nuestro programa como grabamos el programa Cosas de Cocina Cosas de Cocina Cosas de Cocina Andrea Copiano Peluquería Ofrece cortes de estilo para damas, caballeros y niños Colores de moda High Slice con papel de aluminio Peinados y maquillajes para toda ocasión Depilaciones corporales y faciales con cera de chocolate Permanente de pestañas con duración de dos meses Pestañas postizas alisado permanente Venta de productos capilares e implementos de belleza Nacionales e importados Nos ubicas en nuestra ciudad En la Ciudadela Guayaquil, calle Jaime Roldoza Aguilera Y 9 de Octubre, cita previa al teléfono 2-908-786 Andrea Copiano Peluquería Al lado de Licorería Dakar Andrea Copiano Peluquería Te espera Es un gusto para mí entrar a sus hogares con mis recetas y mi sazón Cosas de cocina Lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana Los días sábados después del enlace sabatino Y los domingos 11 de la mañana Donde aprenderás comidas típicas, comida internacional Y los deliciosos postres Por Arena TV, Canal 2 No te lo pierdas Ferretería Guayaquil te ofrece un stock completo de materiales de construcción Cemento, hierro, materiales eléctricos, sanitarios, tuberías de todas las marcas También te ofrecemos una línea completa de herramientas para la construcción Como taladros, amoladoras, caladoras, sierras para maderas, sisayas Además, pinturas unidas, cóndor, empastes para exterior e interior de tu vivienda Goma, bioplas, titerman, dura color Cubiertas de zinc, mallas, cabos, braibo, tanques de agua Visítenos y será muy bien atendido Contamos con transporte a domicilio Nos ubicas en la avenida Raúl Frías Aguirre Y calle Portobelo Diagonal a la fiscalía Ferretería Guayaquil Digna Cumbicus Ortiz Propietaria Ferretería Guayaquil Ya tenemos lista la receta del día de hoy Tenemos aquí ya los canelones de choclo con queso y jamón Y la ensalada crocante Vamos a servir Los canelones, ustedes tienen que ver que el canelón Cortar justo en el ángulo donde está el canelón Lo bañan con la salsa que le hemos puesto Miren como queda de rico Aquí nuestro amigo Lenín es el primero en probar Esto les sirve para que ustedes acompañen una rica carne, un rico pollo Acá tenemos lista la ensalada Yo les estoy dando opciones para que ustedes puedan acompañar sus carnes Ok, aquí tienen una rica ensalada crocante La adornamos Y tienen ya lista la ensalada crocante Y los canelones Bien amigas, hemos terminado la receta del día de hoy No sin antes agradecerte por dejarme entrar a tu hogar estos tres meses de sintonía Quiero enviar un saludo muy especial de cumpleaños al señor Luis Alfredo Rebolledo Llanje Que cumplió el día domingo 8 de septiembre sus 80 años Bendiciones Don Luchito Que Dios le dé mucha salud para que cumpla muchos años más De parte de la señora Elsa Carrera de Solano Te dejo con el pensamiento de hoy lunes inicio de semana El mejor maestro es el tiempo Incluso, sin necesidad de preguntarte Da las mejores respuestas Te veo en el próximo programa Un abrazo amigas Bendiciones 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.